Gracias a su presidente de la subasca, que nosotros estamos contentos también con la noticia de que hay un polígrafo positivo, pero como su nombre lo dice, es para varios deportes, no solo para albergar el básquetbol. Y la preocupación más grande para nosotros es la restricción que va a haber. Definitivamente eso va a ser así. Va a haber que tener autorización para entrar a Echarse un 21, una chamusca. No va a ser como nuestra cancha que hemos tenido desde hace 18, 20 años, que está ahí el terreno para la cancha. Entonces, sabemos de que está la posibilidad de que sea ahí afuera o en el instituto. Nosotros, pues, definitivamente queremos que sea el instituto, el polígrafo positivo. Porque hay más espacio, y es más conveniente para cualquier tipo de evento deportivo. Pero también miramos, con respecto a nuestra disciplina, a nuestro deporte, que nosotros lo que pedimos y lo que ha quedado acá es el mejoramiento de nuestra cancha municipal. Entonces, ese polideportivo, pues, de verdad que todos los contentos. Pero ese es otro proyecto que de verdad va a beneficiar para el pueblo, como es un polideportivo, para karate, para oligol, para todos los deportes que se puedan practicar en ese salón. En cambio, nuestra instalación, pues, nuestra instalación, y ahí sí que se entra, es la cancha municipal. Nosotros sí queremos que usted nos colabore, ¿verdad? No hay a quién más pedirle que a usted, ¿verdad? Como administrador de nuestro pueblo, como usted dice, surgieron ahí disgustos, molestias, o llámesele, como se le pueda entender, de parte de todos, ¿verdad? Porque empezaron a hacer el remozamiento, como se le llama, y se terminó aquí. Después se empezó el gimnasio allá, y se terminó allá, se inauguró, y nosotros aquí, en las mismas condiciones. Como dicen, fue falta de comunicación, nosotros no sabemos, ¿verdad? Así como ciudadanos, como jugadores, personas, nos dejamos llevar por lo que se ve. Ahí sí que lo que se ve, se cree, y lo demás solo son palabras que quedan así. Nosotros vamos a los hechos. Nosotros estuvimos ahí, pusimos gente, picamos la cancha, con tal de hacer un equipo de trabajo, como usted nos lo pedía. Y se hizo. Y de repente, el acta y todo, formalmente, se dijo que se iba a mejorar y todo, y al final quedó en el aire. Entonces,